Puedo llorar, que no nace tu reproche, deja que me desahogue ¿Cómo es? Soledad Saluda Irma, saluda por favor El viento Me revuelve el cabello Para no ser feliz Y ahora estoy aquí llorando Por haberla amado, cantó Ven, búscalo en donde lo encuentres Y arrebatalo de entre la gente Llévatelo de la mano Que encierre eso en su cuarto Y súbelo, bájalo, ámalo Y si él quiere, despedazalo Y a lo que sienta esto Que le tiene a Macri sin aliento Soledad, soledad, soledad Por favor, yo te lo ruego Haz que sienta lo que siento Soledad, soledad, soledad Haz por favor, yo te lo imploro Y que sepa Que el valor Soledad Soledad, soledad Vestida de noche No, amiga, no Yo te estoy grabando A mi oído Que no volverá Con ella, es mío Con la verdad Sí Amado, compañero Que no quiera Además de mí Quiero recordar tu familia Que me consiga sentir la vida Que acá por un beso Y aguante de mis besos Y que suene Cuál cantes ven Que se absorbe a tus migajas De rodillas llorándote gracias Y entonces Solo entonces Que sepa Que lo sepa Que es por mí Que es por mí Que te siente Soledad 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 Haz por favor Claro Y que sepa Que lo adoran Soledad 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 Ha calentado su garganta No, ahorita, ahorita Me piden una canción alta y con la voz seca Tequila No te quiero Tequila No te quiero Tequila Tequila Me pido Me pido Tequila Y practicar Tequila 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 Te greatly ¿ protons? ¿ Jeffrey Me pido ¿ ? ¿ ? ? ¿ ?